Sadhguru, puedes hablar sobre... Ya sabes, mencionaste el hecho de que no se trata de cambiar el karma pasado. Por lo tanto, puedes hablar del poder de la intención y por qué la intención es tan importante. Todos estos hermosos ejemplos en el libro que ilustraban que puedes estar haciendo lo mismo, pero la intención de alguien, su intención hace toda la diferencia para, ya sabes, más karma acumulado o no. Bueno, una vez sucedió que Shankaran Pillai fue a su abogado y quería divorciarse de su esposa. El abogado preguntó, ¿por qué has estado bien con ella? ¿Cuál es el problema? Shankaran Pillai dijo, sus modales en la mesa son tan malos, su etiqueta en la mesa es tan terrible que ya no puedo vivir con ella. Pero el abogado preguntó, ¿Han estado casados durante 18 años? ¿Hasta ahora te has dado cuenta de que su etiqueta en la mesa es mala? Él dijo, bueno, hasta ayer por la tarde cogí por casualidad un libro sobre etiqueta en la mesa. Al leerlo, me di cuenta que su etiqueta en la mesa es terrible, así que quiero divorciarme de ella. Así que, la gente constantemente cambia sus intenciones. Aferrarse a cierta intención significa aferrarse a un plan básico. El resto del plan puede ir en cualquier dirección que sea, bien en línea recta, en curva o en zigzag, no lo sabemos. Hay muchas situaciones en la vida, pero la intención básica tiene que mantenerse en su lugar. Tu intención no puede mantenerse en su lugar a menos que cambies tu identidad en el sentido. Si tu identidad se basa demasiado en tu cuerpo, o tu intelecto, o tus emociones, entonces, solo puedes operar como un individuo. Así que tu intención es muy importante, pero al mismo tiempo, más que la intención, la intención es una consecuencia del tipo de identidad que has tomado. Si has tomado una identidad de ser una persona muy, muy fuerte, entonces verás que con las mejores intenciones todavía podrían pasar cosas peores. Debo decirte que las cosas más horribles en el planeta han sucedido con las mejores intenciones. Las personas que creyeron que estaban haciendo grandes cosas hicieron las cosas más horribles. Personas que aún hoy creen que están haciendo la obra de Dios hacen las cosas más terribles del mundo ahora mismo, porque la intención, sin arreglar la identidad, podría convertirse en un arma muy peligrosa. Lo más importante es arreglar la identidad. Cuán pequeña es tu identidad, o cuán grande es tu identidad, determinará incluso cuál es tu intención. Tu habilidad para desarrollar una intención. ¿Qué tipo de intención tienes? Por favor entiende esto. Alguien que está cometiendo un crimen, también tiene una fuerte intención. Alguien que está haciendo otra cosa, muchas naciones, empresas, ya sabes, varios reinos en el pasado, todos creían que tenían una buena intención de conquistar el mundo. Y tú sabes las consecuencias de esas intenciones, ¿de acuerdo? Hemos sufrido el imperialismo. Tal vez no tanto aquí, ustedes también lo han sufrido hasta cierto punto. Pero en otras partes del mundo, en África, en Asia, conocemos los frutos del imperialismo, lo que hemos pasado debido a eso. Pero en sus mentes, su intención era una poderosa, maravillosa intención de su idea de un solo mundo. Así que es muy importante que primero arreglemos la identidad. Si fijas la identidad, no como una identidad limitada, sino como una identidad cósmica, entonces las intenciones fluirán naturalmente. Mira, cualquier cosa con la que te identifiques, con eso siempre tienes las mejores intenciones. No tienes que cultivar esas intenciones. Tienes un pequeño bebé. Ahora no tienes que pensar, le haré solo cosas buenas a este niño. Basura, ni siquiera tienes que, ni siquiera necesitas un pensamiento así. ¿Por qué lo ves como tuyo? Naturalmente, toda la intención está ahí. Solo tienes que ver el mundo como tuyo. Tienes que ver este universo como tuyo, y es tuyo. Naturalmente, toda la intención está ahí.